Hola, soy ObiJuan y en este micro tutorial empezamos una serie nueva para aprender electrónica digital, pero lo vamos a hacer de una manera totalmente diferente y muy divertida. Yo actualmente soy profesor e investigador en el grupo de robótica de la Escuela de Telecomunicaciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Estamos acostumbrados al pensamiento algorítmico. Este es el que utilizamos cuando programamos, por ejemplo, cuando utilizamos Arduino para programar nuestros robots o para hacer nuestras aplicaciones, usamos este tipo de pensamiento, que es un pensamiento secuencial y en el tiempo, en el que escribimos un programa y se van ejecutando las instrucciones una detrás de otra o en un bucle, pero es algo que sucede de manera secuencial. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver en este tutorial es el pensamiento hardware, que es un pensamiento completamente diferente, es con el que se hacen los circuitos digitales y es un pensamiento en el que pensamos en espacio y en el que las cosas suceden en paralelo. Y durante todos estos tutoriales, pues lo que yo me quiero centrar es que desarrollemos este pensamiento y veamos lo divertido y lo adictivo y lo fácil que es pensar en hardware para resolver distintos problemas. En ciencia y en ingeniería nos gusta siempre dividir todo el conocimiento en niveles y para que veáis un poco dónde estamos, pues aquí lo he dividido en 7 niveles. Cuando programamos Arduino, cuando estamos haciendo aplicaciones de makers, que luego las programamos, pues estamos en el nivel del software, a nivel 7. Dentro de este nivel del software luego hay muchos otros niveles, pero estamos aquí en el nivel 7 programando. Por debajo tenemos un microprocesador, lo que nosotros programamos es un procesador, que estaría en el nivel inferior, pero es que este procesador a su vez se ha diseñado con electrónica digital, con puertas lógicas, con biestables, con todos los elementos que es lo que vamos a ver nosotros en este tutorial. Así que para que tengáis una... situarnos en perspectiva, estáis acostumbrados a estar en el nivel 7, pues bien, vamos a hacer cosas muy parecidas, pero lo vamos a hacer dos niveles por debajo, usando pensamiento hardware y aquí a nivel de electrónica digital. Si seguimos bajando, pues tendríamos por debajo los transistores, que es con lo que se hacen las puertas lógicas, por debajo tenemos los semiconductores, que es lo que está dentro de los microchip y con lo que se construyen los transistores, por debajo tendríamos el silicio y en el último nivel tendríamos ya los átomos. El tipo de circuitos que vamos a hacer, pues van a ser cosas como estas. Esto es un ejemplo de un circuito que es una alarma, en la que tenemos aquí distintos periféricos, y cuando se activa el sensor de infrarrojos, pues lo que ocurre, no sé si lo escucháis bien, lo que ocurre es que, pues esta alarma pues empieza a mover. Así tenemos la sirena, tenemos la alarma luminosa, tenemos el servo que se está moviendo, todo ello en paralelo. Dándole aquí este pulsador, volvemos a rearmar la alarma, y si le damos al infrarrojo, pues la alarma salta. Pues bien, esto es un circuito que no está programado, está hecho con hardware, y lo hemos hecho usando esta aplicación, Ice Studio, que lo iremos viendo tranquilamente durante los tutoriales. Y este sería el circuito que hemos sintetizado en nuestra FPGA, en nuestro circuito. Y este es el tipo de pensamiento que vamos a ir viendo aquí a lo largo de este tutorial. Bien, ¿cómo se construyen los circuitos digitales? Pues tradicionalmente la manera de hacerlo era, pues tú haces tu diseño de tu circuito, haces tu esquema, como el que os he enseñado antes. Haces tu esquema, luego te vas a... normalmente se simula, lo simulas, o te compruebas que más o menos lo tienes bien. Te vas luego a la tienda, te compras los chips, el fabricante nos dice dentro de cada chip, pues qué elementos hay, en este caso este es un chip en el que hay unas puertas, hay cuatro puertas NAND, que ya los iremos viendo, te dice cuáles son las patas del chip por las que son las entradas, las salidas, etc. Y tú te compras todos los chips necesarios, los pinchas en tu placa de puntos, tiras cables y te construyes tu prototipo de tu circuito. O puedes hacer lo mismo, pero soldándolo. Si tienes ya, si estás muy seguro de que tu circuito funciona, pues pones esos chips y estos componentes en tu placa y los sueldas. El problema de esto es que es muy tedioso. Entonces esto ha hecho que al final, pues todos los circuitos que hagamos, al final lo que hacemos es que le ponemos aquí un microprocesador, como por ejemplo el de Arduino, y lo programamos, porque programarlo es muy sencillo, es muy rápido, es muy limpio, no te mancha las manos, luego la depuración es mucho más sencilla. Aquí lo que vamos a utilizar para hacer circuitos digitales es un enfoque diferente. Vamos a utilizar un elemento que se llama las FPGAs. Básicamente esto lo que es, es un chip que tiene todos los elementos para poder construir otros circuitos digitales. En realidad cualquier circuito digital, por muy complicado que sea, lo podemos hacer a partir de tres elementos básicos, que son los cables, los biestables y las puertas lógicas. Estos tres elementos están metidos dentro de estos chips, dentro de esta FPGA, lo que ocurre es que están sin configurar. Las uniones no están establecidas. Entonces lo que nosotros haremos será especificar cuáles son estas uniones, se me van a unir todos mis componentes y me va a aparecer el circuito. Y este circuito va a hacer lo que nosotros le hayamos dicho que haga. Pues bien, esto es una cosa que es muy fácil de hacer. Las FPGAs se conocen desde los años 80 y es una cosa que ya se podía hacer. Lo que ocurría es que este proceso de establecer estas conexiones y describir tu circuito, pues era algo que era bastante complicado. Cuando digo complicado, era que requería una curva de aprendizaje muy alta. Tenías que aprender lenguaje de descripción hardware y luego tenías que utilizar las herramientas que te daba el fabricante, que son unas herramientas muy especializadas, solo para unas plataformas muy concretas, pesan muchísimo y son para hacer aplicaciones como muy especializadas y muy complicadas. Vamos, que tienes que ser un super ingeniero para poder encender un LED con esa tecnología. Y esto es lo que se hacía en la universidad. Bien, afortunadamente, a partir de mayo del 2015, pues llegó el ingeniero austríaco Clifford Wolf y tenemos las FPGAs libres. ¿Qué es lo que hizo? Fue que hizo ingeniería inversa de una de estas FPGAs, de la familia ICE40 de Lattice, sacó toda la información disponible de manera que ya se podían hacer otras herramientas libres que no fuesen las que te da el fabricante. Y esto tiene la ventaja de que, pues si tú quieres hacer software para hacer que sea muy sencillo para las personas hacer circuitos digitales, pues lo puedes hacer. Y eso es lo que hemos hecho. Clifford creó las herramientas libres, las de bajo nivel, las complicadas, estuvo durante tres años haciendo ingeniería inversa. Y como son herramientas libres, a partir de ahí, pues nosotros hemos usado esas herramientas para crear otras mucho más sencillas que nos permiten crear circuitos en muy pocos segundos, como iremos viendo en este tutorial. ¿Qué haremos aquí? Claro, yo soy un maker, me gusta mucho el mundo maker y nosotros iremos aprendiendo electrónica digital, pero a la vez construyendo cosas. Aprenderemos construyendo y utilizaremos las impresoras 3D. Y utilizaremos herramientas maker para hacer las prácticas. ¿Qué herramientas vamos a usar? Pues para sintetizar los circuitos, pues todas las herramientas que están por detrás, todas las que ha hecho Clifford del proyecto ISO Store, pero nosotros fundamentalmente las que veremos serán dos. Una es ISO Studio, que es la que os he enseñado antes, que es donde nosotros, utilizando bloques muy sencillos y tirando cables, pues es donde vamos a ir generando o vamos a ir haciendo nuestros circuitos y la placa que vamos a utilizar es esta placa que se llama ISO Malambra, que os la voy a enseñar aquí en la cámara, que en realidad es un Arduino en el que hemos quitado el procesador y en vez del procesador hemos metido una FPGA, de manera que en vez de programar lo que vamos a hacer aquí es que aquí metemos circuitos. Esto es un chip en blanco donde nosotros vamos a hacer cualquier circuito y luego aquí conectaremos nuestros periféricos igual que hacemos con las placas de Arduino. En realidad, esto es una placa libre y esto son herramientas libres y nosotros en el tutorial vamos a utilizar la ISO Malambra, pero existen otras placas que tienen la ISO 40 de Lattice. No es la única, tenemos la ISO Stick, tenemos la Magistore, podéis utilizar la que vosotros queráis, pero por comodidad, como yo no, yo las tengo casi todas, pero para no hacer un tutorial de todas, nos vamos a centrar con esta herramienta con la ISO Malambra, que además la hemos creado para que sea muy sencillo, para trabajar con los makers y además es una placa que muchos de los que estáis aquí en la comunidad nos habéis ayudado a sacarla mediante un crowdfunding y estamos muy agradecidos y os quiero dar a todos las gracias por habernos ayudado a poder sacar esta tirada de la placa. Por supuesto, todas las herramientas que yo voy a utilizar pertenecen al patrimonio tecnológico de la humanidad. Yo trabajo siempre con herramientas libres y aquí tengo el sistema operativo GNU Linux y todo lo que uso son herramientas libres, pero al ser libres son multiplataforma, de manera que estos circuitos digitales los podéis sintetizar usando vuestros Mac, vuestros Windows, las aplicaciones que vosotros, los sistemas operativos donde vosotros os encontréis más cómodos. Eso es lo grande de que sean herramientas que pertenecen a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Pues bien, cualquier duda que tengáis durante estos tutoriales yo os pido que por favor no me enviéis un correo a mí porque recibo todos los días muchísimos correos de gente que me pregunta cosas y yo no os puedo atender personalmente, ojalá pudiese, pero es que no puedo responderos a vuestras preguntas, aunque sé que muchas son muy sencillas, pero no me da la vida, yo no puedo, así que prefiero que enviéis vuestras consultas al grupo de FPG Awards, ahí tenemos una lista en Google Groups que la podéis consultar como lista o como foro y lanzar ahí vuestras preguntas que yo sé que os respondo en público porque así eso le sirve a más personas, no es una consulta personal que solo sirve a vosotros. Así que cualquier cosa pues enviarla ahí al grupo. Y bien, yo como siempre en los tutoriales pues para que aprendáis más pues siempre os propongo ejercicios, yo os propongo retos, son totalmente opcionales, los podéis hacer y si queréis pues los podéis entregar. Las entregas son simbólicas, obviamente, no hace falta que las entreguéis, pero bueno, si os apetece pues podéis hacer las entregas y yo voy a proponer varios sistemas de entrega, el que vamos a usar va a ser a través de redes sociales, simplemente, pues ya en cada ejercicio os daré los detalles, pero mandáis un pantallazo o las cosas que os pido y por ejemplo pues las mandáis en Twitter y me hacéis una mención y yo ahí ya sé pues que habéis hecho esta entrega o opcionalmente lo podéis hacer en Google Plus que es otra red que yo también manejo pero sobre todo manejo mucho Twitter. Lo mandáis ahí. Esto, cada vez que hagáis una entrega lo que va a ocurrir es que vais a ganar Bit Points, digamos son puntos que los he llamado Bit Points, cada ejercicio va a tener un valor en Bit Points, pues vosotros cada vez que me lo entregáis pues yo os voy a llevar la cuenta de cuántos Bit Points tenéis cada uno de vosotros y entonces esto esto lo que va a hacer es que cada vez vais a ir subiendo de rango. Empezáis con 0 Bit Points y vais a ir ganando Bit Points y vais a ir subiendo las distintas categorías dentro de la academia, a la academia Jedi de hardware. Opcionalmente también vais a poder hacer las entregas a través del GitHub. Sabéis que esta es una plataforma donde hay millones de proyectos que están ahí metidos. Bueno, pues los que tengáis conocimientos un poquito más avanzados pues lo podéis entregar además en redes sociales lo podéis mandar por el GitHub y esto lo que va a hacer es que os va a sumar más Bit Points. Bien, los tutoriales tengo aquí en esta página en esta wiki de GitHub aquí voy a poner este vídeo y aquí voy a poner toda la información todo lo que os he contado lo tenéis aquí también en modo texto aquí y aquí os iré detallando todo. Pues bien, para terminar este tutorial los ejercicios que os propongo para este tutorial para empezar ya mismo tres ejercicios. Ejercicio número uno os propongo que instaléis la aplicación el circuit scramble y esta es una aplicación para ir entrando en materia para que vayáis viendo un poquito qué es esto de la electrónica digital la tengo aquí os la voy a enseñar en funcionamiento es una aplicación muy sencilla que es un juego en realidad entonces empezamos por el nivel uno y veis que es un circuito digital aquí lo tenéis pues entonces aquí nosotros le vamos dando y se van activando las entradas y se van activando las distintas puertas lógicas el objetivo del juego es que tenéis que hacer que se active esta parte de aquí así que como ejercicio número uno os propongo que os instaléis el circuit scramble en vuestra tablet y en vuestra móvil y paséis el nivel uno y me enviáis a través de twitter el pantallazo de que habéis superado el nivel uno como ejercicio número dos os propongo que os paséis los niveles dos y tres y que me enviéis los pantallazos el ejercicio uno vale un bit point el ejercicio dos vale un bit point y como ejercicio número tres pues os propongo que me entreguéis lo mismo además en redes sociales que me entreguéis los pantallazos a través de github y aquí he creado un repositorio tenéis toda la información en la wiki pero que era un repositorio donde vais a hacer las entregas y así por ejemplo os iréis aquí al tutorial uno y dentro del tutorial uno ponéis en este caso os he hecho el ejemplo del usuario bijuan pues creáis una carpeta con vuestro nombre de usuario y dentro pues me hacéis las entregas con los pantallazos de los ejercicios si hacéis esto pues vais a obtener un bit point adicional por cada uno de los ejercicios con lo cual en total podéis llegar a tener cuatro bit points y estoy creando aquí en la web del tutorial la lista de los rangos que inicialmente sois observadores y partís con cero bit points cuando tengáis dos bit points os convertís en aspirante a cadetes y cuando tengáis ya cinco bit points ya seréis cadetes y estaréis dentro de la academia Jedi para aprender hardware si hacéis los tres ejercicios que os he propuesto tendréis cuatro bit points casi casi ya a punto de ser cadetes así que esto es todo por mi parte esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGAs libres os acompañen que las FPGAs